Música Bueno, mi nombre es Keiner Almanza Martínez, soldado de la Infantería Marina, ahora soy reserva y pues soy el esposo de Ángela María. Mi nombre es Ángela María Cáceres Malmaceda, pues soy guerrillera del frente de la FARC-EP, ahorita mismo estoy desmovilizada y soy la esposa de Keiner Almanza. Música Cuando yo me fui a prestar el servicio militar, allá la ideología que le enseñan a uno es que en todo caso, en todo momento, en toda situación, la guerrilla son unos bandidos que hacen daño al pueblo, que hacen daño al campesino, que hacen daño a todo, que lo único que hacen es mal y que lo único que hay que pensar con ello es en ejecutarlo, en matarlo. O sea, ella no me enseñaba, no me enseñaba a mí, o sea, sin compasión. Mira al guerrillero sin compasión, porque no es ni tu mamá ni tu papá. Y lo que le infunden a uno siempre es matar, 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 destruir, en contra. O sea, me enseñaron que también lo mismo, o sea, sea ya es tenaz. Tremendo porque nos enseñan que no podemos creer en el gobierno, no podemos creer en la política, no podemos creer en ninguno de los soldados, en nadie, que ellos siempre están torcidos también, que ellos son explotadores del campesino, que son ladrones. Entonces nosotros nos enseñaban que no le perdonáramos la vida a ninguno de ellos porque ellos estaban maltratando al campesino. Eso fue impresionante porque un soldado jamás iba a aceptar una guerrillera, o una guerrillera, un soldado, cuando mandan de pronto quizás a uno hacer la inteligencia de un soldado y uno no puede enamorarse de ese soldado, jamás y nunca. Uno le va a demostrar lo falso, pero mientras que se toma lo que uno va a tomar y ya. Entonces, yo al ver que él me demostraba como algo sincero, un amor, yo dije, pero Dios mío, él no, o sea, siendo un militar y recién, porque él estaba recién, me demostró todo lo contrario. O sea, yo me sentí por él, me sentí como apoyada, me sentí que mi corazón cambió con un amor, o sea, que el amor llegó a mi corazón y que todas esas ideas cambió en mi mente. Era difícil, fue, es difícil o fue dificultad, en la convivencia de ella conmigo referente a la guerra, por el peligro, pero lo que cada rato me decían es, tú estás metido en un problema cualquier rato, entonces, la temerista donde no debía, sin que nadie te llamara, eso es un, ella es un problema. Entonces, esa situación a veces causaba temor, causaba, pues, desconfianza, pero, pero al final de cuentas, siempre nosotros llegábamos a concluir en que éramos nosotros dos, que el mundo no importaba. y yo pienso que ese peligro, mientras estemos aquí en Colombia, va a existir en todas partes. Desafortunadamente, no nos pudimos quedar en otra parte, en otro departamento donde no nos conocieran, porque es que no teníamos cómo. nos tocó venirnos para la misma zona donde nos conocían, con los mismos problemas, o sea, con la misma dificultad de estar visualizado, de estar asustado, de estar con ese temor. Eso va a existir, yo creo que ese temor va a ser todos los días. Gracias.